El Capitano El Capitano El Capitano El Capitano El Capitano El Capitano Vivila, esta historia vivirá, por durarle una vida, una sola partida, pazza, intera, amarla. Y continuará, el sol y el viento, la mi fiesta, por siempre vivirá, por siempre vivirá, con estos colores en la cabeza. Ero a zurri, yo vi seguirá, ero a zurri, siempre vivirá, ero a zurri, esta es mi esperanza, es la esencia, no vivo a la esencia. Amala, pazza, intera, amala, es una joya finita, que dura una vida, pazza, intera, amala. Seguila, in trasferta o giuncita, por durarle una vida, una sola partida, pazza, intera, amala. Lá en metro, al campo, c'è un nuevo campeón, un tiro que parte da esta canción. Forza a no mollare mai, amala. Amala, pazza, intera, amala. Ero a no mollare mai, es una joya finita, que dura una vida, pazza, intera, amala. Amala, pazza, intera, amala. Amala.